Música Empieza tú Leo, empieza tú Pero sin trucos, sin trucos difíciles Algo sí, algo sí tienes que pimpinear en la cámara ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Esa no fue vaya! Ni mandas a hacer para la televisión La gente siempre te pregunta por el fútbol Leo Sí, a donde quiera que llevo es preguntando y preguntando Y ya cuando uno llegue a cierta edad también No, yo todavía estoy duro vieja, estoy jovencito Todavía no, todavía todavía Realmente cuando uno está en los 20 está bien Yo todavía estoy en los 20 y todavía estoy en forma Verdad que la cámara aguanta lo que uno diga Hoy vamos a hablar de fútbol pero también de carnes de 13 Perfecto, son mis dos amores así que estamos listos Vamos a comenzar este enlace desde Cielo de Ávila ¡Gracias! 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 Desde Cielo de Ávila establecemos un nuevo enlace con Cuba y el mundo Recuerden que esta es la revista informativa Que se graba en coproducción con el Canal Caribe y la Televisión Avileña Y que pretende mostrarles la realidad de nuestra provincia Hoy llegamos hasta la Mipime Carnes de Tres Pero si se apuntan en la aventura conocerán muchísimos sitios y avileños interesantes Las pasiones mueven a los seres humanos Hoy conversamos con un joven apasionado por el deporte pero también por emprender Leo, bienvenido Muchas gracias Protocolos apartes, me siento como en casa Oye, gracias por recibirnos Un placer siempre que estén por acá Leo, sé que eres una persona entregada, apasionada Que para ti son prioridad las familias, el deporte y las aventuras ¿Es en ese orden? Corrígeme Sí, para mí lo primero es la familia Mis dos niñas, mi mujer, mis padres, mi hermano que estaban emprendiendo acá conmigo Y bueno, ya el deporte tuvo que pasar en un tercer plano Por este emprendimiento que roba muchísimo tiempo, le roba tiempo a la familia Pero bueno, es un emprendimiento familiar Y vamos marchando poquito a poco, sin prisa pero sin pausa Y tratando de que las cosas nos salgan en unas condiciones que hoy son muy difíciles Tratando de no estacionarnos Pues en nuestra opinión hoy avanzar poquito a poco es prácticamente correr Porque realmente las condiciones están bien difíciles Pero nosotros somos de los que no cejamos, de los que no nos rendimos y seguimos avanzando Y muestra de ello daremos durante estos 27 minutos Pero Leo, háblame un poquito de esa etapa en La Habana Sé que nos diste muchísimos alegrones en el fútbol Pero también nos los estás dando ahora en la economía Y fuiste parte, Leo, del equipo Cuba En Cuba, del fútbol 11 es así y fútbol sala también Yo estuve en la preselección del equipo nacional de futsal Tuve la suerte de llegar a La Habana con 14 años Noveno grado, aprendiendo un mundo nuevo Una escuela de deporte con personas maravillosas Muchos jugadores de baloncesto, de bolivor, boxeadores, acá de ciego, luchadores Ahí son una gran familia, los deportistas son una gran familia por suerte Estuve en el equipo nacional sub-17, luego pasé al equipo nacional sub-20 Y estando en la preselección nacional de Maduro También tuve la suerte de estar en la preselección del equipo de futbol sala Pero nunca llegué a competir porque siempre competía en el fútbol 11 Nuestra asesora dice que hay historias de la realidad que superan a la ficción Y si a eso además le agregamos que te vinculaste a la lengua inglesa Leo, ¿qué está pasando por esa cabecita? Fue complicado, fue complicado porque la mayoría de los deportistas estudian cultura física Y a mí me gusta la cultura física Pero siempre tuve predilección por las lenguas Entonces tuve que estudiar prácticamente solo Estaba preparándome para una copa de oro con 17 añitos en 12 horas Y tuve que estudiar por las noches, grabar las teleclases Internaba dos sesiones al día, estudiaba solo en la madrugada, solo en las noches Hice mis pruebas de ingresos Los resultados de las pruebas de ingresos los recibí en Argentina En una preparación que estábamos haciendo previo a la copa de oro Y obtuve la carrera de lengua inglesa Como los deportistas no pasamos el servicio durante el año entero Pasamos una preparación militar Pasé la preparación militar en el Petit 2 en Pinar del Río Con varios futbolistas más y con varios deportistas Y al regresar empecé a estudiar la carrera de lengua inglesa En la facultad de lenguas extranjeras de la Universidad de La Habana Allá estuve cerca de cuatro años Tuve que pedir varias licencias por el tema del deporte Hice la preparatoria, primer año, segundo Y en tercer año retorné acá a Ciudad de Ávila Para empezar el emprendimiento en el que estamos hoy Y terminar mi carrera En La Habana tuve la suerte de estudiar lengua inglesa Con segunda lengua alemana Y aquí en Ciudad de Lengua Francesa Con tercera lengua rusa Así que tengo una mezcla, un ajiaco ahí que no es fácil Empezamos teniendo muchas pérdidas Empezamos siendo niños mi hermano y yo Yo tenía 23 años, mi hermano tenía 19 años Comenzamos acá en la finca Que eran cada cuatro metros un surco de cítrico Cada ocho metros en el surco una mata Tuvimos que bullucear, cercar Empezar a preparar tierras que no sabemos nada A pesar de que nuestros padres son profesores de universidad Que están relacionados de alguna manera con la agricultura No teníamos ninguna experiencia Nosotros prácticamente solos Poquito a poco fuimos fallando muchas veces Y cada vez que fallamos nos volvíamos a levantar Volvíamos a empezar Empezamos a hacer un contrato con la empresa poesina Tuvimos varios años aprendiendo Cuando ya estábamos en condiciones de empezar a crecer Y a tener una mejor economía Vino entonces la debacle de la porcicultura en Cuba Por el tema de las importaciones del alimento Y ahí entonces decidimos mutarnos Convertimos en un proyecto de desarrollo local El cual recibimos ustedes acá la vez anterior Y luego nos convertimos en una MIPIME Tratando de expandirnos Y de ir aprendiendo todos los días Aprendemos todo lo que se puede Buscamos información en internet En Cuba hay muchos especialistas en Ciudad de Ávila Hay doctores muy buenos La empresa poesina tiene trabajadores con mucha experiencia De los cuales nos hemos nutrido Y sí, es un conjunto grande Porque hay que aprender de economía De construcción, de bañería De agricultura, de veterinaria Pero poquito a poco se va a aprender Y hasta de comunicación para dar entrevistas Aunque eso te dice te da muy bien Ya se va haciendo Se va haciendo cotidiano Y realmente A veces mis directores de adjunto Les da un poquito de pena Pero es parte Es parte de darnos a conocer De que las personas sepan lo que estamos haciendo A veces las personas por no conocer No se acercan a nosotros Y no pueden entonces disfrutar De las experiencias con nuestra empresa Y los productos que les ofrecemos De eso te iba a preguntar Leo Si tuvieras que hacer una presentación al público ¿Cómo defines Carnes de Tres? Bueno, una empresa con mucha humildad Con mucho cariño Con sencillez Que siempre intentamos llegarle a las personas Con el producto de mayor calidad posible Intentamos en un ambiente económico muy difícil Por todos los lados Mantener los precios lo más bajos posible Trabajamos con un margen comercial de un 10% No todas las empresas en Cuba Prácticamente ninguna trabaja con esa margen comercial Intentamos que el producto llegue con todo el cariño Y toda la experiencia que hemos ido adquiriendo En todo este tiempo Recuerdo hace dos años cuando comenzamos Como proyecto de desarrollo local Nunca habíamos vendido directamente a población Siempre vendíamos a la empresa poesina Y la experiencia de vender a población Te va nutriendo mucho Las opiniones de los clientes Te va retroalimentando Vamos aprendiendo Vamos creciendo Quisiera que nos vieran como una empresa joven Con poca experiencia Pero con mucha pasión por lo que hacemos Y que estamos tratando poco a poco De insertarnos Y estar en la preferencia primero De los clientes De la población de Ciudad Ávila Y luego del país entero Tenemos cerca de 450 animales Tenemos 80 reproductoras Muchas crías Estamos en un ciclo reproductivo Que tenemos 5, 6, 7 partos por semana Eso nos permite un buen nivel de carne A partir de los meses de febrero, marzo Y abril del año 2023 Tenemos varios animales en ceba 13 berragos que usamos para la monta Queremos en algún momento Llegar a la inseminación artificial Pero hoy todavía no tenemos las condiciones Estamos monta natural Tenemos además muchos trabajadores Vinculados a la parte de la crianza Y otros vinculados a la parte del procesamiento Que ustedes van a ver un poco más adelante Tenemos trabajadores en la agricultura Tratamos de hacer un conjunto Porque solamente de la carne de cerdo De la producción porcina No se alimenta carnes de tres El objetivo principal Es la producción de carnes y sus derivados Pero además de eso Tenemos la siembra que ustedes vieron Tenemos importaciones y exportaciones De productos como el carbón Que nos permite cierta liquidez Tratamos de abarcar lo más posible Dentro de nuestras posibilidades Y poquito a poco Hay una parte de la crianza Que tiene que ser obligatoriamente Con piensos importados Porque hay procesos Nosotros importamos piensos desde Croacia Importamos pre-inicio Inicio, lactancia, gestación Crecimiento y desarrollo Y eso lo combinamos con las siembras Y con los productos que podemos adquirir acá Como subproductos del trigo, maíz Subproductos de la soya Yuca, desperdicios del combinado Miel, miel proteica Con todo eso hacemos una mezcla Y criamos los animales Queremos tener un ciclo cerrado Nuestras propias reproductoras Nuestros propios cerditos Los cerdos ya listos para sacrificio Con un peso de 100, 110 kilogramos Y nosotros mismos procesamos las carnes Y vamos a comenzar en breve A elaborar el embutido y derivados Sería un valor agregado además de esa carne Importantísimo Un valor agregado desde el campo Desde las experiencias que hemos ido adquiriendo Y desde lo natural de la cubanía Porque vamos a las tiendas en cimentes Las tiendas en las que normalmente Se comercializan los hamburgueses Las salchichas Y casi siempre son importadas De Brasil, de otros países Queremos que se empiece a probar Esos productos desde acá Producidos en Cuba No han sido pocos los desafíos A los que se han tenido que enfrentar ¿Cuánto nos falta aún cambiar esas mentalidades? ¿Cuánto nos falta aún abrirnos A jóvenes con deseos, con voluntades? Yo pienso que nos falta mucho camino por recorrer Yo estoy muy contento porque veo una voluntad De la dirección del país Del presidente, de los ministros De abrir las puertas A todos los que queramos emprender en Cuba Realmente hoy tenemos un problema grande Con la juventud Que a veces queremos hacer cosas Y venimos arrastrando lastres burocráticos Que no nos permiten desarrollarnos adecuadamente Nosotros tuvimos la suerte de entrar en un momento Que se abrieron los proyectos de desarrollo local Que surgieron las MIPIME Pero quizás a la parte de eso Habría que agilizar un poco la legislación Que permita que nos acompañe la legalidad Y los procesos en menor tiempo Nosotros hemos ido rompiendo todas las barreras Fuimos la primera MIPIME en Cuba Que presentó expediente para la inversión extranjera Específicamente en la parte de la agricultura Y de la rama agrícola Hace casi más de un año ya que estamos en este proceso Y todavía no hemos logrado culminar Como esa experiencia de la inversión extranjera Hay muchas y muchas historias Que tenemos nosotros y otras no contadas Que tienen muchos emprendedores Que necesitamos que desde cierto punto de vista nacional No sea solamente el enfoque de la presidencia Sino de los cuadros de intermedio De los trabajadores de las empresas de intermedio Que se den cuenta que si no nos unimos Quitamos todas las burocráticas Y trabajamos para realmente producir El país no va a salir adelante Necesitamos todo No solamente los emprendedores Sino los decisores Nosotros hemos tenido la oportunidad En varios intercambios Con Tapia Con Félix Duarte Con secretario del partido de la provincia Y hemos ido planteando nuestras necesidades Los problemas que tenemos Y vemos que hay una intención De nuestros dirigentes De erradicar esos problemas Pero a veces llegamos a las capas intermedias Y no se solucionan Ejemplo de ello El tema del 35% de impuestos Sobre utilidades Que se les cobra a las MIPIME No todas las MIPIME son iguales Hay una MIPIME que es de servicio Hay una MIPIME que es productiva Pero productiva en la agricultura Que es una rama que es de seguridad nacional Que es de prioridad en el país Y hemos ido planteando en varios escenarios La necesidad de que se analice De que se valore Porque realmente encontrar jóvenes Hoy que quieran invertir dinero Trabajar en la agricultura Sacrificarse y producir alimentos Es muy difícil Y a lo mejor con ellos Hay que ser más flexibles Necesitamos cierta flexibilidad No es que no se nos cobre impuestos Pero necesitamos que se analice Cada caso particularizado No puede ser que alguien En una oficina del tamine Un porciento, treinta y cinco porciento Y se aplique a todas las MIPIME Como ese tema hay varios Que podríamos estar Toda la tarde conversando Pero bueno La idea general Es que el apoyo De la dirección del país existe Falta las capas intermedia Acabar de despertar Y estoy seguro Que en un periodo de tiempo Que no va a ser corto Pero en cinco o seis años Puede haber un florecimiento Por parte de las MIPIME Y la economía nacional Y ojalá para ese entonces Carne de trecea Como ahora puntera A quienes les auguramos Les auguramos Muchísimos éxitos Muchísimas gracias Leo Nos vamos a pasar un rato por aquí Podemos recorrer la finca Ver las áreas productivas Llegarnos hasta la loza sanitaria Sí, como no Los invito a que nos descubran por dentro Pregunten todo lo que necesiten saber Aquí estamos para informarles de ustedes Y para que la población nos conozca Se acerquen Nos contacten Sacien sus inquietudes Y puedan adquirir nuestros productos Al mejor precio posible Bueno, pues nos vamos entonces Acompáñenos ¡Gracias! 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 Continuamos nuestro recorrido Por la empresa avileña Carne de tres Y conversamos con uno de sus gestores De sus empresarios Alguien que atiende fundamentalmente La parte agrícola Y que además le encanta dar entrevistas De televisión ¿Es así, frase? Cuéntanos, frase ¿Cuántas tierras hay asociadas al proyecto? ¿Es solo esta finca en la que estamos? Iniciamos con dos caberías Y algo de tierra Pero entonces cuando empezamos a crecer En animales Y a la producción de pienso Nosotros mismos Y alimentación para los animales Tuvimos que ir incrementando las tierras Ya hoy contamos casi con seis caberías de tierra Y entonces estamos fomentando También cultivos varios y frutales En esta finca que tenemos aquí Que tenemos casi dos caberías de tierra Ya lo que ustedes pudieron ver Tenemos frijoles Tenemos calabazas Tenemos ají Por acá tenemos mangos en otra finca Y entonces estamos preparando tierra Para sembrar entonces Lo que es la yuca Que en este momento la adquirimos Con la producción de los vecinos Porque no estábamos todavía en tiempo De tener la nuestra Tenemos una Mepime Que se llama Carnes de Tres Porque nos asociamos Dos fincas La finca Dos Hermanos Y la finca Ismaelillo Con este propósito De fomentar nuevamente La cría porcina Y es la tarea que tenemos hoy Como número uno Se dice que en la unión está la fuerza Nosotros nos asociamos Y de cierta manera Otros campesinos Que tienen quizás Menos fuerza Se ven beneficiados Porque cuando tienen sus producciones A veces no tienen salida De sus producciones Nosotros cuando se las adquirimos Ya estamos mejorando A esos campesinos Y si realmente Nos ha venido muy muy bien Los campesinos aquí en la zona Que nos acopian En la mini industria Por ejemplo Los desperdicios Algunos campesinos Que siembran yuca Nosotros las compramos Y estamos aquí cerca Y ellos se benefician mucho Con eso Y nosotros también por supuesto Tenemos el contrato Con la gente de la Torula Y hacemos con la miel proteica Y la yuca Es lo que estamos haciendo En este momento Con la yuca molida Como yogur Y con la miel proteica Y ellos pienso Que tenemos nosotros Que es la proteína Que la estamos adquiriendo A través de las importaciones Que estamos haciendo Hasta el momento Que podamos eliminar Esa importación Y producir nosotros Con las tierras que tenemos La planta proteica Nosotros hemos analizado Que no nos funciona mucho Nosotros tenemos Un nivel de animales Y la expectativa Que tenemos Es tener 600 reproductoras Con 6.000 animales Y es muy difícil No creemos que ese proyecto Se pueda ajustar con nosotros Con las plantas proteicas Nosotros La proteína La tenemos buscando Con los mismos desperdicios De los animales Que sacrificamos Los incrementamos Y como les dije anteriormente Los piensos Que estamos importando Porque estamos Tratando de fomentar Una asociación Económica internacional Que nos haga la posibilidad De importar piensos Desde Croacia En este momento Lo estamos haciendo Que es donde viene La proteína Y con eso Es que pretendemos Hacer el proyecto Otra cosa es Incrementar un poco Y balancear Pero realmente El fuerte Tiene que venir Con los piensos importados Que estamos haciendo Nosotros afortunadamente Ya desde años atrás Cuando había un poco Más de recursos Pudimos hacer entonces Los molinos Que ya una vez decidimos De los molinos De los molinos De martillo La despurpadora De la semilla De guayaba Cuando viene La mini industria Y entonces Tenemos nuestros propios Recursos en ese sentido Para procesar Esos desperdicios Pero bueno Al futuro También queremos Hacerlo un poco Más moderno Con maquinaria Más profesional Y con más capacidad Con más capacidad También de producción Porque ya Como les dije anteriormente Serían casi 6.000 animales Que vamos a tener A la estancia Y requiere De un buen proceso ¿Cuáles son Los principales desafíos? Sabemos que hoy En Cuba se apuesta Por la producción De alimentos Se llevaron a cabo Esas 63 medidas Para estimular Nuestra soberanía alimentaria Pero realmente ¿Cuántos trabajos Pasa el guajiro En el campo? ¿Cuál es el talón De Aquiles? El talón de Aquiles Yo en lo personal Le digo Que es la voluntad De la persona Ese es primero Que tenemos que vencer La voluntad Porque lo demás Es inminente Hay falta de recursos Hay escasez Pero si no tienes La voluntad Primero no vas a arrancar No vas a dejar El primer paso Tenemos que tener La voluntad fuerte De hacer con lo que tengamos Que la gente No lo escucha bien Pero es la realidad No te puedes detener Nosotros hemos hecho cosas Cuando nadie creía Que se podían hacer Y les digo a todo el mundo Que es la voluntad Primero para mí El talón de Aquiles Es la voluntad De la persona Muchísimas gracias Por permitirnos la entrevista Yo quiero aclarar Que aunque hemos hablado Con frase de agricultura Es también la persona Que atiende Todo lo relacionado Con la loza sanitaria Y otras tareas Como parte de esta empresa Avileña Carne de Tres En la que establecemos Un nuevo enlace Con Cuba. Bueno, aquí yo soy Multioficio Yo soy guardia Mato puerco Retactilo Pico ¿Ves? Varias cosas Aquí lo que haga falta Vivo cerca de aquí Y llevo Aproximadamente una semana ¿Y qué estás haciendo ahora? Eso según el peso De Del producto que se pese Ya yo vengo Y entonces pongo Y anoto el peso Y ahí se Se etiquetea Según la variedad de carne Y se retratila Y nos sentimos Bien, contentos Con el salario Somos estimulados Con el salario Y la atención Al hombre Muy buena También Cualquier problema Que tenemos aquí Aquí lo que nos representan Situación Un problema Familiar Uno se acerca A donde están Los compañeros Cuando nos dirigen Y ellos Se dan a la tarea Ratsubal Música 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 Yo realmente sí pienso Que ha valido la pena Un proyecto tan ambicioso Ya que entre otras cosas Nos ha permitido crecer Nos ha permitido también Juntar un poco De familiares Y cosas que tenemos Aledaño A lo que es el negocio Somos yo Mi hermano Mi padre Mi madre Nuestras mujeres Nuestros niños Todos Que pertenecemos Al proyecto Como que dice Que todos aportamos Nuestros pedacitos Y por eso Somos una empresa familiar Música Nosotros la mayoría De la fuerza de trabajo La tenemos en Ceballos Y gracias a la comunidad De Ceballos Que es la que tenemos Nosotros aledaña Es que nosotros Hemos podido adquirir La fuerza de trabajo Que tenemos en este momento Que nos queda cerca En este momento No tenemos transporte Pero cuando tengamos Un transporte Nos va a quedar También relativamente cerca El tema del combustible El transporte Y todo eso Muy engorroso En estos tiempos Y más conseguir Personas que quieran Trabajar también En ese tipo de áreas Y la comunidad Realmente nos ha ayudado Mucho en ese sentido Precisamente pensamos En la loza Por ese mismo tema Porque pensamos Que como nadie lo tiene Tenemos que ir Haciendo hincapié En cosas Que no estábamos Acostumbrados En nuestro ambiente Que la carne Le llegue Con la calidad Que necesita el pueblo Que la carne Le llegue A las empresas estatales Particulares Condominios Casa de amparo filial A todo Que le llegue Con la calidad Y con las condiciones Que necesita la carne Y para poder lograr eso Necesitamos una inocuidad Empaques De los distintos productos Que uno formula Y para poder lograr eso Necesitamos una loza Un matadero Que nos permitiera Al paso del tiempo Poder ir mejorando Los productos Y poder así Entonces que todos Los productos Que nosotros Producimos Lleguen con la inocuidad Y la calidad Que necesita En los próximos meses Se prevé finalizar La construcción De una loza sanitaria Propia para el sacrificio Y desposte De nuestros animales Con características Y dimensiones Adecuadas Para llevar a cabo Un proceso De calidad internacional Y un sistema De trabajo Tecnificado Que permitirá Sacrificar Cerca de 100 En animales diarios Aledaño A estas instalaciones Se comenzará La construcción De la empacadora Propia Para la elaboración De los productos Venideros Gracias a la participación Del futuro socio Extranjero Se prevé importar Con rapidez La tecnología Alemana Con la cual Se diversificarán Las producciones Y se conseguirán Los múltiples Derivados De las carnes Cuyos productos Líderes Serán las salchichas Jamones Picadillos Y hamburguesas De calidad Estamos sembrando yuca En la finca Mucha, mucha yuca Estamos cogiendo desperdicio También de las mini industrias Aledañas A la cochiquera Estamos cogiendo Porcino Nos ha facilitado Algunas toneladas De pienso De cial extra Que nos debían Que nos tenían En deuda Que éramos productores Porcino Estamos importando Pienso Estamos tratando De llegarle Por todos los lados A alguna masa Para poder crear Un pienso único Y entonces Ese pienso Tratar de Dárselo Potenciar iniciativas Como estas Que estimulen La soberanía alimentaria Y la producción De alimentos Es una prioridad En Ciego de Ávila Esos términos Nos hace falta Que dejen de ser Un eslogan Que pasen De boca en boca O que estén En oficinas Cerradas O gaveteros Y se conviertan En realidad Para los emprendedores Pero también Para todos los que Quieran sumarse A esta aventura Hoy conocimos Una experiencia Que es ejemplo Para muchos Y vamos a cerrar Este enlace Como lo abrimos Nos quitamos nuevamente El traje de campo Porque ya recorrimos Esas áreas Y nos pasamos la bola ¿Puede ser? 90 minutos Comienza 90 minutos En esta ocasión Cerramos Dale Oye ¿Tú la pasaste bien? ¿Te sentiste cómodo Leo? Sí, súper Más que jugando fútbol Repita la visita Repita la visita pronto Bueno pues aquí estaremos Somos de la misma tierra Somos Somos de la misma tierra Y le voy cantando Porque es la más linda Y le canto Porque es la más bella Somos de la misma tierra Somos de la misma tierra Ella Se entremece Cuando suena mi tangor Cucupra, cucupra Voy para allá Que no hay ciclón ni marea Que no destruya Mi hermano Sí, yo soy de Cuba Sí, yo soy cubano Yo quiero que canten todos Vamos a darnos las manos Todos juntos Arriba mi tierra Arriba mi tierra Arriba mi tierra Mi tierra Arriba mi tierra